¿Quieres ganar en tu apuesta y pronóstico deportivo? Bienvenido a la mejor red de apuestas Mira el video hasta el final Sean todos bienvenidos un día más a su canal Datero Illuminati El día de hoy, martes 20 de junio del 2023 Un día más de predicciones y pronósticos parlay Les tenemos 3 picks de regalos Pero ante todo, un pequeño resumen de nuestros regalos Y aciertos en los planes del día de ayer Excelentes ganancias Dos días seguidos cobrando en todos los planes señores Muchísimas bendiciones Dato número 1 de regalo Fútbol El equipo de Brasil se enfrenta al equipo de Senegal En este partido nos vamos a quedar con el equipo de Brasil y Senegal Más de 1.5 goles entre ambos equipos Dato número 2 MLB El equipo de Cleveland se enfrenta al equipo de Oakland En este partido nos vamos a quedar con el equipo de Cleveland a ganar El equipo de Cleveland Guardians a ganar Método de pago disponibles Dato número 3 MLB El equipo de San Diego se enfrenta al equipo de San Francisco En este partido nos vamos a quedar con el equipo de San Francisco a ganar Estas fueron todas nuestras ganancias en los planes del día de ayer Cobramos el plan básico cuota de 8 Plan Premium Cuota de 4.54 Plan Big Cuota de 4.01 Plan MLB Cuota de 4.79 Plan Fútbol Cuota de 7.82 Y la directa iluminada Te dejamos con algunos de nuestros afiliados Cobrando señores Le damos la bienvenida a las 17 personas que se afiliaron y aprovecharon el 2x1 el día de ayer Muchísimas bendiciones Recuerda que si quieren unirse Escriban al Más 51-921-487-932 Coméntanos que te gustaría que agregáramos al video Muchísimas bendiciones para hoy Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales y en nuestro nuevo Instagram Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!